En un esfuerzo conjunto por concientizar y erradicar la violencia contra las mujeres, Fresnillo se une a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se extenderá desde hoy hasta el próximo sábado 25 de noviembre. En su centro histórico, se vestirá de naranja durante estos días, un simbolismo potente que representa el rechazo contundente contra la violencia dirigida a las mujeres, adolescentes y niñas. Esta iniciativa busca llamar la atención sobre la urgencia de abordar este problema global y generar conciencia en la sociedad. El maestro Martín Álvarez Casio, secretario de Gobierno en Fusiones de Presidente Municipal, subrayó la importancia de esta iniciativa. En sus palabras, destacó que es esencial visibilizar las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres diariamente. Queremos que las mujeres de Fresnillo sepan que el gobierno municipal está aquí para asesorar y brindar apoyo a aquellas que sufren de algún tipo de violencia, afirmó. Uno con el propósito de visibilizar las distintas formas de violencia que viven las mujeres día tras día. Es para informarles también de cuáles son los recursos que disponen las mujeres que son violentadas. Y la verdad, yo celebro y reconozco la organización de este tipo de actividades porque es el propósito. Hacer visible y minimizar, disminuir y con el propósito de eliminar la violencia contra las mujeres. Además de la iluminación especial, se llevarán a cabo conferencias de concientización sobre la violencia de género, enfocándose en visibilizar las distintas formas de violencia que enfrentan a las mujeres a diario. Estas charlas no solo buscan informar, sino también apoyar a las mujeres y proporcionar la información crucial sobre los protocolos a seguir en caso de enfrentar cualquier forma de violencia. Un componente destacado de la conmemoración es la venta de productos por mujeres emprendedoras de la región. Este evento no solo proporcionará una plataforma para el talento y la creatividad femenina, sino que también contribuirá a fortalecer la economía local y apoyar la independencia financiera de las mujeres. Se hace un llamado a todas las mujeres de Fresnillo a participar activamente en estas actividades, ya que su presencia es fundamental para demostrar que la comunidad está unida en la lucha contra la violencia sexista. Este evento representa un paso importante hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y con pleno respeto a sus derechos fundamentales.